Mundo Joven presenta Desde las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz En esta noche libre Tendremos como invitado al actor y músico Ari Brickman Las emociones del ring celebrarán al cubo con el campeón Nos divertiremos de la A a la Z con los Improfessionals En el monólogo escucharemos la historia de El Elegido Y Bruno Rubio en su sección nos ubicará en El Elegidómetro Así que regresemos hasta el Cerro de la Galaxia Y démosle una cálida bienvenida al público asistente Al estudio ADTV Más Y también a la banda oficial del programa La Banda de los Muñecos Y ahora recibamos a nuestro anfitrión en esta noche libre Él es Javi Cabrera ¡Vamos! 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 Gracias, 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 gracias por sus aplausos, gracias, muchas gracias por estar aquí esta noche, la verdad es que me hacen sentir muy especial, me hacen sentir único y es bonito sentirse único, es algo padre, sí, claro, bueno, en mi caso es difícil porque tengo un mal que a mí me sucede que todo mundo que me conoce me encuentra parecido con alguien, siempre me dicen lo mismo, o sea, no, te pareces un montón, ¿a poco no es igualito a tu primo el que? No, así todo el mundo me dice, de hecho me han llegado a confundir así con artistas, con Brad Pitt, con, no, la verdad lo de Brad Pitt no es cierto, pero con Cristian Castro sí me llegaron a decir, sí, sí, con Cristian Castro sí, y bueno, también es difícil sentirse único cuando aquí en Jalapa vivimos como cinco Javieres Cabrera distintos y creo que ninguno somos de aquí, ¿qué será como una profecía? o algo, o sea, todos aquellos que hayamos nacido bajo el nombre de Javier Cabrera tarde o temprano sentimos el llamado, ¿no? Tenemos que ir a Jalapa a cumplir la profecía, ¿no? No sé qué sucede, pero bueno, de hecho uno de los Javieres Cabrera es un gran músico, tamborero, percusionista, toca en el jarocho, sí, por si se lo preguntaban, es mi papá. Y no, yo no soy músico, no, no, es que sí, también siempre me lo preguntan, ay, eres hijo de Javier, ah, entonces eres músico, no, no, yo, no, yo, mira, es hijo de Javier, ah, eres, tocas los tambores, no, yo, no, no, mira, es hijo de Javier, entonces tú también, no, no soy músico. Tenía facilidad, pero desperdicié mi vida viendo televisión y jugando videojuegos como Mario Bros. Perdón, perdón, pero bueno, por eso Dios nos da distintos talentos a las personas, ¿no? O sea, no soy músico, pero yo te sé hacer el truco de las 100 vidas en Mario Bros. Y no es fácil, no es fácil, pero bueno, hablando de los dones que los dioses nos dieron, la verdad, desde chiquito siempre me gustó hacerme el gracioso. Sí, sí, y sí tenía yo gracia, no como esos niños que luego les dicen, no, sus papás así, mira, enséñale a tus tíos la canción que te aprendiste, y los niños, ándale, ándale, cántale la canción que te sabes, que te… Yo sí, yo sí era echadillo para adelante, ¿no? Yo sí iba y de repente hasta se juntaban los adultos a escucharme contar chistes, chistes colorados. Yo ni los entendía, pero todos se morían de la risa. Ahí descubrí mi poder, ¿no? Y bueno, la cosa es que desde chiquito todo el mundo me decía, no hombre, no, Javi, de veras que eres bien, bien chispa. No, es que antes de que los niños, de que hubiera los niños síndigo, ¿no? O los niños, este cristal, estábamos los niños chispa. Sí, bueno, niños y niñas, ahí está Lucerito, ella era chispita. Sí, pero bueno, me decían eso, ¿no? Tú estás para grandes cosas, deberías de estar en las novelas, ¿no? Claro que del tiempo que les hablo, o sea, estar en las novelas era como la onda, ¿no? Como el máximo logro de una persona, a lo máximo que alguien podía aspirar, era como el sueño mexicano. Pero bueno, a mí desde chamaco me dijeron, no, tú estás para grandes cosas, me hicieron creer que tenía un don, un talento natural. Y yo me sentía así como, como el elegido, ¿no? Así como Neo de Matrix, ¿no? Me sentía como The Chosen One, que es lo mismo el elegido para los que no saben inglés. Entonces, o sea, sí, decía, según, debo ser yo el elegido, aquel que según la profecía traerá el equilibrio a la fuerza en Jalapa. Digo, también en la galaxia, pero primero en Jalapa. Y bueno, una de las cosas que siempre me chulearon, eso sí, era que bailaba yo bonito. Y sí, desde chiquillo sí bailaba yo bonito porque tuve capacitación. O sea, me capacité en un montón de bailes de 15 años en el Club de Leones de Emiliano Zapata, Tabasco, ¿no? Bailando chicoche, quien pom pom, piripiriri, quien pom pom, piripiriri. No, chunchaca, la sonora dinamita, ¿no? Báilamela suavecita, mírame, siénteme, no, no, no. Y así, y yo tenía un pasito que era un hit, era un hit. O sea, me echaba yo, me iba al suelo, me hincaba y después me aventaba con los hombros hacia atrás, hacia atrás. Y llegaba hasta atrás, hasta atrás y todo el mundo, suelo, suelo, suelo. No, yo me sentía, pero soñado, ¿no? La gente así, lo hacía yo dos, tres veces por canción, hasta cuatro. Y me tiraba al suelo y así. Y no, y seguía haciéndolo porque era mi hit. Seguía haciéndolo hasta la secundaria. Hasta un día que estuve en una tardeada y que vi a Carlita, una niña que me gustaba. Y dije, no, pues, de aquí soy, ¿no? Haz lo tuyo, elegido. Y entonces, imagínate, estaba yo bailando Rick Astley. Forever together. Porque no me importaba la canción, yo en cualquiera. Eh, eh, eh. Together forever with you. Y yo, una vez. Ahí está mi Carlita, ir nomás, ¿no? Y seguimos. Together for, me lo aventé una segunda vez, ¿no? Y ya cuando iba a la tercera, me dice, Carla, oye, sí. Sí, es así muy necesario que te tires. Le digo, pues, es que está chido, ¿no? Me dice, no. No, ya no te tires al piso. Le digo, ¿por qué? Me dice, prométemelo. Le digo, ¿pero por qué? No, prométemelo. Le digo, sí, sí, te lo prometo, ¿pero por qué? Pues, es que como que siento como que estoy bailando sola. Y entonces, ahí dejé de tirarme al piso. Y ya después, y no solo eso, empecé a revisar videos familiares, ¿no? Los videos de las bodas y eso. Y de repente dije, oye, pues, no bailaba yo tan bonito. O sea, no, a ver, juzguen ustedes este video de 1990 para ver, a ver, vamos a ver. ¿No? Tienen por ahí este video. Soy yo en 1990, ahí, no más. Ahí está. Mira, mira. Báilame la suavecita. Mira, me siento en mi acoso. Ahí está, desplazando, desplazando con mis tías, con mi mamá, con todas. Bailaba con todas. Vuelta, vuelta. Eh, eh. Y ahí voy, eh. ¿Están listos? ¿Están preparados? Y haz lo tuyo elegido. Ahí va. Eh. Un, dos, tres, cuatro. Ahí, 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 ahí. O sea, sí, o sea. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí tenía yo ritmo. Sí tenía yo ritmo. Pero la verdad también a veces cuando me tiro al suelo, pues como que parecen como que me están dando ataques epilépticos. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Uno no sabe si aplaudir o, uno no sabe si aplaudir o meterle una cuchara en la boca al niño para que no se vaya a morder su lengua. No sabe si gritar suelo, suelo, o gritar ayuda, ayuda, traigan un médico, una ambulancia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron creer que bailaba yo bonito? O sea, ¿se imaginan? Esto fue en 1990. Yo era un niño que llamaba la atención por mi baile. Pero, o sea, hoy en día, si tú googleas niño que baila bonito, pues lo que te va a salir es una cosa así. ¿No? A ver, vamos a ver. O sea, si hay un poquito de diferencia. Yo por eso, por eso hoy sí les quiero reclamar a todos esos que me inflaron desde chiquito. ¿Por qué me hicieron creer que era yo el elegido? En vez de darme confianza, me dieron en la Matrix. O sea, pasé de sentirme como Neo a llevarme pura pitoniza. Porque sabiéndome el elegido, intenté todo para ser famoso. Hice castings en el CEA de Televisa, en TV Azteca, en MTV, Big Brother, en la Escuela de Cine. No quedé ni en la carrera de fotografía de la UB. Hice todos los castings, pero al elegido nunca lo eligieron. Chale, Javi, no te tires al piso. Se lo prometiste a Carla. Sí, no, pero no todo es malo, no todo es malo. Porque, ¿saben qué? Si me hubieran elegido en una sola de esas oportunidades, mi historia sería otra. Tal vez no estarían mis hijos, no, no estaría mi esposa, no, o me habría muerto a los 27 años de una sobredosis como tantos rockeros elegidos. O no estaría aquí esta noche, libre, con ustedes, ni sería conductor de televisión. Y no tendría, y no tendría un gran invitado esta noche, que además de ser mi amigo, curiosamente, él sí es músico, es actor, famoso, y sí lo han elegido en un montón de castings. Y no, no, no es envidia, es un gusto para mí tenerlo aquí, igual que a todas y todos ustedes. Que curiosamente han elegido ver mi programa, esta noche, eso me convierte en el elegido. Gracias. Quiero agradecer, agradecer a la academia, agradecer a todos ustedes que están aquí esta noche. Y sí, asumo este reconocimiento, asumo que soy el elegido para darles la bienvenida a esta noche libre, que ya comenzó. Ya estamos aquí en esta noche libre, gracias, gracias por estar aquí, todas y todos ustedes. Maravilloso público, va a estar bonito, va a estar muy bonito el programa, va a estar emotivo, va a estar divertido, porque siempre está divertido cuando están los Improfessionals. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Será una noche, será una noche enigmática, porque siempre que Bruno Rubio nos trae su sección es una incógnita que nos va a traer esta noche. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial, que lo conozco, mira, desde que éramos chiquillos, desde que éramos chiquillos. Y la verdad, me da mucho orgullo ser su amigo, me da mucho orgullo poder compartir con él este programa, que sea nuestro segundo invitado en Noche Libre. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a todas y todos ustedes, ¡Ari Brickman! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, gracias, Gerrard. Por favor. Hombre, gracias, gracias por las porras. ¡Ari! 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 Traemos porra, traemos porra. Muy bien. ¡Qué gusto! Está muy cómodo, el gusto es mío, hombre. Te veo por la tele, ahora te estoy viendo en vivo. Yo también te veo en la tele. ¿En serio si me ves en la tele? ¡Qué coincidencia! ¿En serio? Sí. Bueno, no, la verdad es que nunca. ¿Ya ves cómo eres? Oye, qué gusto, Ari. Oye, me identifiqué con tu monólogo. ¿Sí, te identificaste? Híjole, demasiado cerca. Pero sí has pasado muchos castings. Me he quedado. ¿Te has quedado? Me he quedado, me he quedado. He aprendido a quedarme. Ah, también. Sigo, sigo. ¿Vieras de darnos un curso a los elegidos no elegidos? Con gusto. ¿Saben que ahora está más fácil? ¿Ahora es más fácil? Bueno, porque lo puedes mandar. Ah. Lo haces en tu casa, entonces es como más tranquila. Pero ya estoy más grande, ya estoy más cansado. Sí, eso sí. Ya me agarraron. Eso sí. No, ya mejor hacemos aquí televisión. Chavo Ruquesa, todo lo que da. Sí. Oye, desde qué edad. No te la pasas mal, ¿eh? Desde qué edad tengo algunas sorpresillas para ti. Híjole. Desde qué edad nos conocemos, Ari Brickman. Pues, ahora que vi el video este. ¿Dónde bailó? Oye, así me acuerdo de ti. No. Pero yo creo que estabas más chiquito cuando. Más chavito. Sí, sí, sí. De hecho, tengo unas imágenes inéditas, ¿no? Para todo el club de fans de Ari Brickman. Uy. Vamos a ver estas imágenes, si nos las pueden poner la producción para que cheques desde qué momentos de la vida nos conocemos, Ari Brickman. A ver. Ahí está, mira. Estamos viendo. Esta es nuestra primera. Eso somos tú y yo. Tú y yo. Eso somos tú y yo. Ahí está, mira. Mira, 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 acá está. Ahí estábamos. Mira, mira. Tú eres el que está ahí a la vez. Yo soy ese del cortecito, ese de Cristóbal Colón. Mira. Mira. Y esta otra. Ahí está tú. Mira, ahí está mi mamá. Sí. Es mi cumpleaños tres. Guau. De mi vida. Había payasos. Estábamos jugando ahí. A lo maduro. A los bolos. ¿Cómo se llama ese juego? Ya hasta lo olvidé. A lo maduro. A lo maduro. ¿No? ¿Y quién estaba de invitado en mi cumpleaños? ¡Ari Brickman está ahí! Ah, mira. Mira nada más. Guau. Ari Brickman en mi cumpleaños de tres años. Oye, hay evidencia. Hay evidencia. Hay evidencia. Mira, qué bonito. Qué bonito. Javi, te quiero. Estábamos bonitos, amigo. Estábamos guapos. Estábamos guapos. Oye, ¿y nuestros hijos se parecen a nosotros? Sí, también. Ya, mira, vennos aquí con sombrero los dos. Sí, sí, sí. Con escasez, con escasez. Tú no tanto. No, sí tengo. Por eso yo no me lo quito. Mira. Pero muéstranos. Sí. Maéstranos la calva. Y ya con hijos y toda la cosa. Ya con hijos. No, ahorita no, Lucio. Espérame. Oye, tú no tienes nada de qué avergonzarte. ¡Sí, mamá, no! Pues más bien ya tengo el nivel de vergüenza. La costumbre, la costumbre. La alabada de la vergüenza. Por eso. Oye, bueno, y hablando de eso también, yo la verdad es que desde que nos dejamos de ver de chamacos, después de que estuviste aquí haciendo teatro con Abramo Seransky, te fuiste a México y empezaste por allá a picar piedra. A hacer castings. A hacer castings. Fíjate que siempre seguí tu carrera, siempre seguí tu carrera. Me daba mucho gusto ver cada uno de tus logros y ver también tus inicios. Sí, mis fracasos. No sé, no sé si sean fracasos. Tengo por ahí un par de comerciales de los primeros que hiciste. No, no, no. Sí. A ver. Tenemos por ahí, podemos poner estos comerciales. A ver. Ahí está la producción. Híjole que... Mira nada más. Tenemos este comercial. Ahí está. Ahí está. El hombre colchón. Tiene audio. El hombre colchón de dormimundo. Ahí está el audio. El hombre colchón de dormimundo, Carlos. Soy el hombre colchón de dormimundo. Oye, pero también... Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos empresarios. Los famosísimos. Pepe y Toño. Pepe y Toño. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No siempre hace uno lo que quiere, ¿verdad? Bueno, es que... Es un camino, carnal. Es un camino. Bueno, sí. Hay que pagar la renta. Es un camino. Hay que pagar la renta. Y te lo juro que yo, cuando te vi de hombre colchón, te reconocí y dije, ese es mi carnal Ari Brickman. O sea, para mí, neta, era un orgullo verte ahí. ¿No? O sea, ya chambeando en comerciales en la tele, se me hizo bien, bien bonito. Muchos años me aventé. Te aventaste haciendo comerciales. Haciendo comerciales, sí, sí, sí. Y les hacía también la música. Ok, porque siempre has llevado de la mano tu carrera actoral con tu formación musical. Digamos que los comerciales no son mi mayor orgullo, pero sí, pues me dieron de comer durante muchos años, hasta la fecha a veces, ¿verdad? Claro, claro, claro. No tanto, dice Sara. Pero hablamos de... Sara, mi esposa, dice, no es cierto, ya no haces comerciales. Ya no hace comerciales. Ya ahorita hace puro proyecto de plataformas. Pues sí, hombre, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Gracias, Sara. Vamos a hacer un recuento por ahí para que vean en todo lo que han dado Ari Brickman. Yo, otra de las cuestiones que me dio mucho gusto fue cuando vi que había un cortometraje premiado en el festival de Cannes. ¿No? De Mesmer con Amor. Sí. O Té para dos. Así es. ¿No? Y de repente digo, ay, qué padre, un cortometraje mexicano. Y de repente lo veo y es Ari Brickman. Así es. Es mi carnal. Ahora en el festival más prestigiado del mundo de, digamos, del cine de arte. Cine de arte. Del cine de arte. Y pues también anduviste ahí. Sí, sí, a mucha honra. Y además ese cortito es, además de que está muy divertido. Lo pueden ver en internet, por ahí anda, de Mesmer con Amor. Y lo hicieron, bueno, tuve el honor de trabajar con los hermanos Lubezki. Este. El Chivo. El Chivo. El famosísimo. Él hizo la fotografía. O hizo la foto. Sí, sí, sí. Que, bueno, si no lo ubican, el Chivo Lubezki es nuestro fotógrafo. Otro fotógrafo. Él tiene varios de estos. Varios de estos, pero de los buenos. Pero de verdad. ¿No? Sí. Y su hermano. Y su hermano muy querido. Y entonces fue maravilloso poder compartir con ellos ese proceso creativo. Así es, ¿no? Y vamos encrechendo, ¿no? O sea, porque llegas a estas películas de autor, pero de repente también te topas una película comercial y pues resulta que es la película más tequillera de la historia del cine nacional, que es Los Aceptan Devoluciones. ¿No? Claro. Por si pueden ver la película, Ari Brickman es el director de cine que le dice a la niña. A Loreto. Tu papá sí se puede aventar de ahí arriba y la niña le dice, no, de más arriba. Sí, sí, sí. Entonces, él es el director de cine de esta peli. Así es, así es. Sí, ahí, bueno, ese es un proyecto de Eugenio, ¿no? De Eugenio. ¿Ves? Y pues me invitó y la verdad nos divertimos mucho. Ahora estamos a punto de trabajar de nuevo. ¿Otra vez? Está levantando una serie. Entonces, me acaba de... Bueno, sí hice casting, ¿eh? Como tú. ¿Y quedaste? Y quedé. Oye, pero tú te llevas bien con Eugenio, ¿no? Claro, claro. Son amigas, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Pues nada, le puedes enseñar los videos de nosotros de niños arriba. Ponle al canal 4 más. Si quieres, muéstrale que si necesita alguien que baile el pasito hacia atrás. Sí, sí. ¿No? Tal vez lo necesite. Tienes todo el perfil. Uno nunca sabe. Se no es todo el perfil. Oye, increíble. Y bueno, y a la par de todo esto también llevaste una carrera musical. Primero con agrupaciones, ¿no? Este... Y ya después llegaste a tu proyecto como solista. Así es. Sí, bueno, en la adolescencia, este... Teníamos nuestra banda que se llamaban Los Niños Héroes. Y sobre todo como que en la Ciudad de México teníamos ahí nuestro circuito. Y este... Fue toda una época muy bonita. Ese disco por ahí anda también en las plataformas. Sacamos un disco, este... Y después algunas rolas por ahí, unos EPs. Este... Luego tuvimos una banda. Eso se transformó en una banda que se llamó Psiconauta. Psiconauta. Que también la pueden encontrar por ahí en las plataformas. Yo tengo el disco. Ah. Oye, ¿pero tienes dónde poner el disco? Porque yo no. Ya no, pero me gusta verlo. Mira, mi disco es de Psiconauta, lo veo. Es bonito el arte, el arte es muy bonito. Bonita la portada, sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasó es que como que a partir de eso, este... Pues ya la edad, ¿verdad? La bola, la bola de años que de repente como que ya quise tomar un rumbo como más independiente. Y empecé a sacar mis canciones. Y tengo, creo que son tres discos ya como solista. Sara, ¿sí le puedes aportar bien cuántos discos tienes? Ah, ah. Sí. De hecho, en las plataformas son cuatro porque el último disco lo sacamos el año pasado, que es el, digamos el... El de la película. El de la película, sí. Ahí es una canción y todo lo demás es más como el, este, la música de la película, ¿no? Claro, que ya llegaremos, ya llegaremos a ese punto. Ah, bueno, sí, sí, no me adelanto. Llegaremos a ese punto. Pero antes, pues me gustaría que... ¿Quieren escuchar cantar a Ari Brickman? Bueno, les gustaría escuchar cantar alguna petición, los chamacos, ahí veo que tienes tu club de fans infantil, anda por aquí. Muy bien. ¿Qué nos vas a regalar? Bueno, a petición de Lucio y de Kai, les voy a cantar Soñando. Soñando. Del primer disco. Del primer disco, también lo tengo, ¿eh? También lo tengo. Te voy a dar los que no tengas. Muy bien. Mi querido Ari Brickman, vaya pasando, por favor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Ari Brickman. Hombre, hombre, hombre. Ahora sí. Para todas y todos ustedes, Soñando de su primer álbum, Todo Este Querer, Ari Brickman. Me despierto tempranito, pero me siento malito. No sé si estoy loquito o si solo muy solito. No encuentro la razón para tanta desazón. Me duele el corazón, que duro tropezón. Y observo a todo el mundo respirar cada segundo. Y mientras me hundo, mi vaina desenfundo. No me voy a dejar tan fácil ahogar. Tengo que salvar mi mundo al caminar. Caminaré todo el planeta buscando alguna meta. No tengo la receta, ni tengo una meta. Y si me metes un susto, yo veo lo que es justo. A la vida me ajusto, tan fácil no me asusto. Soñando. Que el mundo ya no está tan triste. Soñando que todo solo fue un mal chiste. El golpe ya pasó. Te puedes relajar, reconstruir tu vida en algún otro lugar. La tormenta se acabó y no volverá a pasar. Y como la primera vez, volverás a amar. Pero sigo en mi cama pensando en la dama. Me asomo a la ventana, qué triste mañana. ¿Dónde me puedo meter para tener tu querer? Y ya no quiero yo deber porque mi culpa es tu placer. Por fin estoy en la ducha y pienso en toda esta lucha. Qué situación tan cucha y ni el jabón me escucha. No me voy a dejar tan fácil ahogar. Tengo que salvar mi mundo al caminar. Caminaré todo el planeta buscando alguna meta. No tengo la receta, ni tengo una meta. Y si me metes un susto, yo veo lo que es justo. A la vida me ajusto, tan fácil no me asusto. Soñando. Que el mundo ya no está tan triste. Soñando. Que todo solo fue un mal chiste. ¿Cómo dice? Soñando. Que el mundo ya no está tan triste. Da, 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 da. Soñando. Que todo solo fue un mal chiste. Da, 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 da. El golpe ya pasó. Te puedes reaccionar. Reconstruir tu vida en algún otro lugar. La tormenta se acabó y no volverá a pasar. Y como la primera vez volverás a amar. Me despierto tempranito, pero me siento malito. No sé si estoy loquito o si solo, muy solito. Muchas gracias. ¡Ari Brinkman! ¡Qué gusto aquí tenerlo en esta noche libre más adelante! Seguiremos platicando con él. Escucharemos más de su música. Platicaremos de muchos castings que él sí pasó. Pero, mientras, vamos a continuar con esta sección enigmática que tanto me gusta. Y que se llama Estimulación Tardía. Para todos aquellos que nos faltó de chavitos. Así que, si les parece, vamos a presentar al maestro de maestros, Bruno Rubio. Amigo, 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 vamos, 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 todo, todo. Ahí sí, déjalo, así déjalo, así déjalo. Se lo prometí a Carla. Está bien. Está bien. La, 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 la. Ay, amigo, no sabes qué gusto me va a llegar a tu programa. No me digas. Si quieres, acércate al micrófono, amigo. Sí, gracias, amigo. Ahí estás. Siempre que llego, llego así, súper relajado. Bien tranquilo. Ya como la mitad, ya me pongo bien sudoroso y nervioso, pero... Sí, es que hace calor. El inicio me gusta mucho. Ah, el inicio, sí. Sí, está bien rico. Ah, ¿y qué nos vienes a compartir hoy o qué? Amigo, hoy vengo en mi calidad de elegidólogo. ¿Elegidólogo? Del Instituto Mexicano Nacional de... ¿Elegidología? Elegidología. Sí, sí, de hecho, vamos a hacer un análisis muy profundo esta noche. Pido a producción, si pueden, por favor, pasar... Los utensilios. El aditamento, sí. Sí, sí, sí. ¿Yo qué hago, amigo? Tú, vente para acá conmigo, amigo. Por favor, me llevo mi estatuilla. Sí, pues sí. Para que me dé seguridad. Exacto. Muy bien, amigo. Pues esta noche vamos a conocer el elegidómetro. Un aplauso, que va. Quiero mandar un saludo a mis profesores de diseño. Sí. Tú eres diseñador, ¿verdad? Sí. Ah, mira. Mira, mira. Entonces, que antes digan que le puse el acento ahí al final. Así ellos han de estarte viendo en la tele diciendo, él es mi estudiante. El avión de diseño. Entonces, bueno, amigo. Sí. Para poder ser un elegido, el primer paso es ser un cheché. Ser cheché. Ser cheché. Ya lo vimos en el programa pasado. A ver, si se acuerdan del programa pasado vimos que un cheché... A ver, Javi, ¿qué es un cheché? Ah, está menor al de... Sí. ¿Qué es un cheché? Un cheché es el hijo consentido de la casa. Exacto. El cheché. De todas las familias casi siempre. Entonces, si tú quieres ser un elegido y ni en tu casa te quieren, estás fuera de tabla. Ajá. ¿No? Entonces, sí, para... Yo sí soy tu cheché, ¿verdad, mamá? Sí, sí. Ella solita se está aplaudiendo, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno. Soy su... Soy el elegido, soy su cheché. Yo sí paso eso. Sí, pasas. Ok. Javi, Palomita. Muy bien. Siguiente punto es tener talento. Talento. ¿No? Pues sí. Este ya, mira. Mira. Palomita. Desde chiquillo, ¿eh? Sí, ¿no? Ya nos demostraste con creces tus habilidades histriónicas. Entonces, también, amigo. A esto también tengo Palomita. Palomita, amigo. Muy bien. Seguidores. Híjole. Que no sean de Coppel. Seguidores. Este, más o menos. Este no te lo manejo mucho. ¿Cuántos manejas en Instagram? No, tengo... Ay, por si pueden, denle me gusta a las cosas que hago, ¿no? Amigo, ¿no sabes cuántos seguidores tienes en tus redes sociales? No, no, realmente, no creo que sean muchos. No, es que no he hecho ese trabajo. En proceso. Estamos en construcción. Estamos en construcción. Tu asterisco en construcción. Bueno, si ya tienes seguidores, una cosa es que te sigan, pero otra cosa es que te escuchen. Ajá. ¿No? Porque tú le puedes dar seguir y ni pelarlo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto eres escuchado, por ejemplo, amigo? ¿Qué tanto soy escuchado? Ajá, en tu casa, este, con tu pareja, tu mamá, como... Más o menos sí te... Pues sí, sí. Eres tomado en cuenta, por lo menos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Mis hijos sí me hacen caso. ¿Verdad, mi hijo? Ni me están pelando. Ni en mi programa me están pelando. Bueno, pero bueno. Pero bueno. En fin. A ver. Ser un modelo a seguir. Ajá. Por ejemplo, veo que Ari ya se puso un gorrito como el tuyo, ¿no? Entonces... Ah, me está copiando Ari Brinkman. Sí. Entonces, cumples, cumples... Ay. Cumples con ser un modelo a seguir, amigo. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Y por lo menos que alguien te copie algo. Ay, este Ari Brinkman, ya ves tú. Ya, ya. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver en perspectiva, amigos. Sí. Tu elegidez en comparación con otros elegidos. A ver, elegidez. Elegidez. Ajá. Entonces, tomando en cuenta, ¿no? Ajá. Lo que ya vimos. Vamos a tomar... Tenemos aquí a Javi. Sí. Y otros personajes. Sí. ¿No? Entonces, vamos a tomar primero uno que más o menos la gente ubique, que diga, no, pues este sí es elegido, ¿no? Sí. Por ejemplo, Luis... Luis Miguel. Luis Miguel, ¿no? Es alguien que es muy seguido, es modelo a seguir, ¿no? No, entonces vamos a suponer que Luis Miguel está como a las de acá, ¿no? Así. Ah, no, qué bonito, sí. ¿No? Súper, sí. Pero, por ejemplo, para ver personas que hayan estado aquí en este programa, por ejemplo, Ari. Ari Brinkman. Ari Brinkman. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, ustedes, digamos, ya tomando como referencia a Luis Miguel, uno dice, bueno, pues... Ya llenas el Auditorio Nacional varias veces, ¿todavía no? Todavía no. Bueno, entonces... Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí todavía... Pero el Lunario sí ya lo llenó, ¿verdad? Un poquito más, un poquito más. Ahí, hasta ahí. Dice Lucio que ahí, ahí. Hasta ahí llegaste, Ari. Lucio, sí. De modo, bueno. Y, bueno, ya siguiendo la comparación. ¿Ustedes cómo ven a Javi? Bueno, yo llené hoy casi la tribuna del programa. La tribuna sí la llené. O sea, es decir, como estadio lleno. Pues casi un lleno. Y ya van varios días. Ya van varios otros programas llenos. Entonces, vamos a subir, sube, sube. ¿Más? Sube, otro. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Hasta ahí, muy bien. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Y, bueno, Luis Miguel es alguien que ya viene de tiempo. O sea, ya casi que ya viene, ¿no? De otra generación, exacto. Vamos a ver otros personajes de generaciones más para acá. ¿Ex-Box Bunny? No. Ah, entonces, ¿quién es? Es... ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny? Exacto. Por ejemplo, Bad Bunny. Es que yo soy de Box Bunny. Para atrás. Bueno, entonces este... Pues sí, rebasa, Luis Miguel. Sí. ¿No? Pues va a llegar por aquí. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Que no se emocione. Exacto. Que si o no había juntas de padres y madres de familia donde decían, ya, ya no pongan Bad Bunny en los festejos de... ¿No? Sí, ya Bad Bunny ya no. Hasta que llegó el otro elegido, que ese sí es... Peso Pluma. ¿No? Que este se va así porque este sí tiene más seguidores. Este sí se fue fuera de tabla, ¿no? Que ya cuando llegó este ya las mamás decían, oigan, que regrese Bad Bunny, ¿no? Sí. Ya si quieren vuelvan a poner a Bad Bunny. Y bueno, amigo, pues, a pesar de, pues, en la escala, digamos, pues, no sé, pues, te fue más o menos bien. No, pues... Yo te quiero decir, amigo, que para mí... Sí. Tú eres el elegido, amigo. Es más, tengo algo para demostrar. No. ¿Qué es? Eres el elegido... ¿Una jaletina? Una, mi jaletina. Amigos, si no te escogen en los castings, si no tienes muchos seguidores, si no sabes cuántos tienes, cómete una jaletina. Siempre habrá jaletina. Mi jaletina. Aprovecho. Gracias. Bruno Rubio y sus jaletinas. Ahora, si les parece, es momento de irnos a improvisar con los profesionales. Para todos y todos ustedes, los profesionales. Hoy tenemos a los Improfessionals con un ejercicio llamado abecedario. Dos improvisadores intentarán continuar una improvisación. El primero empezará hablando con la letra A, el segundo con la letra B, el tercero con la letra C. Y así se irán hasta llegar a la Z. Si en algún momento alguna o alguno de ellos se equivocan, los abucheamos y volvemos a comenzar. ¿Qué les parece si nos vamos con la improvisación? A continuación, en este programa, el día de hoy, estos dos individuos tratarán de encontrar la piedra mágica que transforma todo en oro. Básicamente, se trata de un acto único e irrepetible. Los dos concursantes que verán en este escenario a continuación harán lo impensable. Cada vez que uno entraba a esta dimensión, todo parecía ser el mismo. De repente, aparecía otro del otro lado y le cambiaba todo el juego y le decía, ahora eres un chango. Efectivamente. Soy un chango. Y este es el planeta de los simios. Segúrense nomás que ahora el chango ya no es chango. Ahora es un científico. Generalmente, este ejercicio de transformación se verá obnubilado con la presencia de este largo y enorme espécimen encontrado en las Amazonas ecuatoriales de la África Subsahariana. Hace mucho tiempo que vivimos nosotros aquí, en la Amazona Subsahariana. Híjole, también habla español. Híjole, es con H. ¡Por eso! H. Hace mucho tiempo. Híjole. Adiós. A ver, Jaimito, ¿tú eres el elegido en tu casa? Bueno, pues la verdad, maestra, es que sí, sí, yo soy el elegido. ¿Cómo puedes demostrar que eres el elegido en tu casa? Déjeme, le doy un ejemplo. ¿Vio? Soy el elegido. Ese fue un pum. ¡Qué asco! Fueron dos, de hecho. ¡García! ¿Te acuerdas que cuando te hablo con tu apellido es porque ya estoy muy enojada, ¿verdad, Jaimito? Eso de los flatulencias no me gusta. Hice lo que me pidió, maestría. Y ahora que haga. Imagínate que quiero que hagas. Justamente esto. ¿No le gusta? Kiwis. Te voy a traer unos kiwis porque ya, ahora sí, te los ganaste. Eres el mejor, me has demostrado que eres el elegido, Jaimito. De verdad que estoy orgullosa de ti. Y también de cómo te comen los kiwis con cáscara. Es impresionante. Lamento decirle, maestría, que como que esos kiwis me cayeron medio pesados. Y ahora estoy sintiendo algo que gorgorea aquí. ¿Molestias en tu panza, en tu intestino? No necesariamente, pero sí se siente chistoso. Oh, my God. Por favor, no te vayas a echar otro de esos. Puedo aguantarme si usted quiere. Quiero. Que te aguantes. ¿Realmente tengo que aguantarme tanto? Sí. Está bueno, pues. Uno. Solo te puedes echar uno y ya. ¿Ok? Va. Todavía lo cago. Veo... Veo borroso. Veo borroso, Jaimito. ¿Dónde estás? ¿Qué es todo esto? ¡Iba la W, maestría! Absolutamente, detective. Las declaraciones son correctas. Yo cometí el crimen. Y fue así como lo hice. Bueno, entonces tendrás que entrar a esta jaula donde dirás la verdad. Claro que sí. Debes quitarte toda la ropa. Conectarte a esos cables que están sobre tu cabeza. Sentarte en ese banco. Y decirnos qué ocurrió esa noche cuando entraste al edificio y encontraste la cáscara de plátano entre el escalón tercero y el cuarto. Eran aproximadamente las tres de la mañana y no había nadie en la casa. Fue así como entré. Fondo. Veo al fondo. Generalmente la ventana estaba abierta. Entonces vi la oportunidad. La ventana abierta. Las tres de la mañana. Las bananas ahí. ¿Y qué iba yo a hacer? ¿Hace qué tiempo fue eso? Imagino que... Unas tres semanas. Joder, es suficiente. Suficiente para que hayas cometido el delito. Haber saltado por la ventana. Caerme el hombre colchón. E irte corriendo a tu casa. ¡Cuaz! Sonó por toda la casa. Pero no había testigos. Nadie pudo haberse enterado. Lo esperaba. ¿Qué pasó después? Dejaste el colchón, la mancha de sangre y al llegar a tu casa, ¿qué hiciste? Me bañé. Estaba todo oloroso y cubierto de plátano. No me digas eso. Entonces todas las pruebas del asesinato dejaste que se escurrieran por la alcantarilla. Obviamente. No había de otra. Pero... Pero eso me indica que... 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 Tenemos poco tiempo. Quiero decir sí. ¡Rápido! Sí. Fui yo. ¿Qué más quiere? Está bien. Sintetiza. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fueron las víctimas. Vaya. Acabas de decir la verdad. ¿What? ¿Entonces me cree? Aerosol para limpiarte. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya entendí. Ahora me lleva a la celda. Samarripa, adelante. ¡Se logró! ¡Se logró! Costó, pero se logró con los Improfessionals que han estado hoy con nosotros. Más adelante tienen otra participación. Pero quien también queremos escucharlo con una nueva melodía es al señor Ari Brick. ¿No les parece? Vamos a escuchar a Ari Brickman. ¡Vámonos! ¡Ari Brickman! ¡El Noche del Libro! Una chispa en esos ojos Un parpadeo lleno de luz La mano suave que rosa la piel Y el aroma que inunda la soledad Y es que mi aire está lleno de ti 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 Toda una vida Toda una vida Y al volverse a encontrar En un solo instante En un solo instante empezar a amar Todo el tiempo Todo el tiempo Se condensa aquí Todos los sueños en un mismo lugar Y es que mi aire está lleno de ti 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 Sí, y yo tengo una gelatina Y yo tengo una gelatina muy deliciosa Igual la podemos compartir más adelante Pero, pero Ahora me gustaría que Pues que platicáramos un poquito Acerca de todo lo invisible Este proyecto tan bonito En el que Si venimos de este recorrido De este recorrido De este recorrido De este recorrido donde vimos tus inicios Este, donde vimos que tuviste Algunas participaciones en cine Donde ya, pues incluso Pues has actuado en varias series Llega este momento Donde haces una peli como Pues como mucho más tuya ¿No? Así es Sí, sí, sí Pues es esta peli que dices Este, todo lo invisible La, la escribimos juntos Con mi amiga Mariana Chenillo Que es directora Este, entonces la, la escribimos Luego ella la dirigió Yo la, yo salgo en la película Y este, y le hice la música Entonces, bueno y además Pues levantamos la, el proyecto Sí, todo, o sea Por eso es que es un proyecto Muy, muy personal Muy personal Porque la escribes La actúas Le haces la música Y todavía la atalacheas Exactamente Le talachamos muchos años Para, para este Que se levantara Y, y la verdad es que fue Una maravilla que, que, que Pues pasar de eso, ¿no? De la página en blanco Allá una peli, este Que además yo creo, pues Conmueve y, 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 este Logra su objetivo, ¿no? Y bueno, es una peli que Pueden ver en, en plataformas Está ahí, no sé si se puede decir Sí, sí Está en Prime En Amazon En Amazon Este, ahí Le ponen todo lo invisible Ponen mi nombre Ari Brickman O, o el de Bárbara Mori Que sale ahí Oye, y, y, pues ¿Qué, qué complicado? O sea, el personaje Que, que haces a Jonath Este, pues un personaje Que, de repente Por un accidente Pues se queda ciego O, bueno Con una debilidad visual Así es Este, ¿cómo, cómo, como actor Este, pues poder representar Esta situación ¿Cómo, cómo la hiciste? Pues, sí, fueron muchos años Como, bueno Como estábamos escribiendo el guión También eso me permitió Como, este, explorar Y, y, y ahondar en el tema Entonces, pues leí Un bonche de libros Este, vi un bonche de documentales Y además tuve la fortuna De poder conocer gente Que fueron muy generosos conmigo Que, eh, de alguna manera Están en esa situación Específicamente gente Que, eh, se quedó ciega Digamos, ya a la mitad de su vida Que era un poco Lo que pasa en la película Y, este, y me, fueron muy generosos Y me compartieron Como sus experiencias Y, pues, me fui nutriendo de eso Y después simplemente, pues, seguir Ahora sí que el guión, ¿no? Y, este, pues, a ver Qué les parece Ojalá la puedan ver Está, está súper bonita La, la peli Hace poquito que, que la vi yo Con, ahí con la familia Con mi mujer Y, este, y, pues, es una chamota Es una chamota Este, ¿tienes más guiones? ¿Estás escribiendo más pelis? Sí, sí La idea es, este, levantar otra película Ojalá que pronto lo podamos lograr Ahora las cosas ya son más complicadas Con estos chamacos Que hay que cuidar, ¿verdad? Pero lo vamos a lograr Y, y ese proyecto es muy bonito Porque la idea es que Eh, lo filmaríamos aquí En esta zona ¿Ah, sí? Es una película de época Que sucede entre Guatepec y Jico Órale Entonces, este, ojalá que podamos, este Primero levantarla Y luego contar con el apoyo, ¿no? De todo mundo Este, todos los que viven Vivan en la zona Que quieran participar Y así Eso se arma Eso se arma Seguramente Eso se arma Y Incluso no sabemos, ¿verdad? No sabemos Me puedes avisar de los castings, ¿eh? Exactamente ¿Qué, qué, qué, qué personajes? Te vamos a invitar a ese casting ¿Qué personajes vas a, vas a ¿Quieres salir de mi papá? Este Bueno, puedo ser caracterizado Tu papá en la película Hace un baile hacia atrás Echa, echa Justamente Justamente estábamos buscando a alguien Que supiera Menear Menear el bote Es un baile muy bonito Ah, sí La verdad es que sí, ¿eh? Me encantó Sí Me encantó verte como yo te recordaba Sí No, y yo también te recuerdo Hace un montón de niños Este, pues con En la escuela Tlalnecapan Donde estuvimos Ahí En la primaria Así es Que nos tocó así en esa Bueno, las imágenes que vimos Es antes de la Tlalnecapan Sí Y ya después Este, pues en la Tlalne Estuvimos ahí en la Primera Primera generación Primera generación Orgullosamente Orgullosamente De la Tlalnecapan Este Y pues sí La verdad es que Toda la vida te digo He ido siguiendo Mira dónde anda el área ahora Y bueno Pues varias series también Así es De las que has andado En Canal 11 ¿Cómo se llamaba? Ah, esa se llamaba Bienes Bienes Raíces Que por ahí todavía Yo creo que se puede encontrar Este Si no hay La tengo en DVD Luego te la rolo Bueno, ahorita No sé que esté Pero Por ejemplo Está la de Colosio Historia de un crimen Colosio Sí Ahí salgo Del innombrable El innombrable Salgo de Vean Colosio Y aquí el señor Es Es alguien más El innombrable Carlos Salinas Salinas de Gortari Ni más ni menos Carlos Salinas de Gortari ¿Cómo fue para ti Personificar a este sujeto Que goza de tan poca popularidad En el pueblo mexicano? Así es Pues fíjate que fue un reto Porque por un lado Bueno, todos los personajes son un reto Pero este Al ser tan conocido Y odiado Y demás Pero sobre todo lo de conocido Me preocupaba mucho que fuera creíble Claro Que la gente Este Pues este No me dijera Uy, pues no te creí Sí, claro Y ese ¿A poco era Salinas? Y al contrario Y es un personaje que todo mundo lo recordamos Bueno, los de cierta edad Que nos tocó Sí, sí, sí Pero la verdad es que fue muy disfrutable En el sentido de que Construir un personaje que sea tan Este Lejano, ¿no? A mí Totalmente Este Y darle vida a alguien que todo mundo ubica Este Pues Bueno, de hecho La mayoría de la gente Creo que ni Ni me reconocen Como que la ven Y nadie me dice nada Sí, alguien de repente me dijo Sí, sale Ari De De Carlos Salinas de Gortari Y yo así como ¿What? ¿Cómo? O sea, no me lo imagino No te imagino De Carlos Salinas de Gortari Hasta que ves Ya la serie Y órale No, sí La verdad es que sí Sí, sí Hiciste buena chamba Muchas gracias No, pues Ese es Como que Siento que como tú Decías ahí en el monólogo Como que yo Yo le entré a esta cosa Un poco Por el impulso De nuestras mamás ¿Verdad? Y de la gente que nos rodeaba Que nos impulsaban a ser El elegido Este Que después ya vimos que no Pero También por el disfrute De transformarnos ¿No? Sí O sea, para mí Ese es uno de los gozos Más importantes De ser actor ¿No? Y entonces Como tener esta carrera Donde siempre sales igual Como que para mí Nunca fue una opción Y la verdad es que estoy Muy agradecido Con los directores Directoras Que me han escogido Como para transformarme Para transformarte Ahorita me acaba de pasar Este Acabamos de hacer una película Muy bonita Que saldrá Yo creo el año que entra Es este Bueno Es una versión de Pedro Páramo Ni más ni menos Este Con Rodrigo Prieto Que es Este También Tremendo Él también tiene De estos Pero de verdad Oye Ari Me interesa que Platiquemos ahorita Un poquito de ese proyecto Ah, muy bien Pero hablando de transformación Yo también te tengo Una sorpresita De transformación Pero Después De una pausa Promocional A la que nos tenemos que ir Aquí en Noche Libre Así que no se vayan Ahorita regresamos Estar y Brickman Con nosotros ¡Gracias! La Flor de la Comedia Presenta Respetable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo Mis niños Mis niños Casi lo hago Casi lo hago Qué gusto Estar aquí En el ring Del campeón Y hoy Quiero invitar A subir a este ring A un gran luchador De la vida A un actor Multifacético Talentosillo Desde chiquillo Con ustedes ¡Ari Brickman! Maestro Brickman Qué gusto Hombre, el gusto es mío Qué gusto, señor Brickman Hombre, hombre Brickman El hombre ladrillo Un hombre fuerte ¿Es usted un hombre fuerte, señor Brickman? Ya, este, venido a menos No me digas Oiga Pero todavía Pero ustedes siempre fue muy talentoso desde niño Desde chiquillo Desde, tocabas el piano Y tocabas multi instrumentista Seguimos, seguimos De todo lo que haces Nos impulsaron Oye, pero Pero dime una cosa, Brickman ¿Eres rudo o técnico? ¿Cómo, cómo? Yo soy rudo ¿Eres rudo? Sí Ay, Dios Madrioso ¡Zahid! ¡Sí, Hugo, Zahid! ¡Sí, señor! ¿Estás listo, Zahid? ¿Estás listo, Zahid? Vamos a jugar a dos de tres caídas Por favor, si me pueden pasar este Ahorita vamos a darnos un entre Vamos a ver si es cierto, Brickman Vamos a ver Yo dije rudo De qué cuero salen más correas, Brickman ¿Sí? Te doy ¿Zahid? ¿Estás listo? Espérate, espérate, Zahid ¿Estás listo? ¿Te da miedo, Brickman? No ¿Dónde? ¿Dónde crees? Entonces Y dice una Y dice dos Y dice tres Comienza, estamos viendo Aquí cómo le hace No copie, Brickman No copie Estamos viendo Brickman la lleva bastante, bastante mal Ahí este Híjole Híjole Están haciendo tonto lo hicimos otra vez No, no, espérate, Brickman A ver Espérate Espérate, Brickman A ver Mira Mira el micrófono Hasta eso Y Espera un momentito Ahí Pero dale, Brickman Es que ya me falta una Ya le botaste Ya me falta una Ya me falta una Lo estás rompiendo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos, Zahid Ganador de la primera caída Zahid Oye, qué bárbaro ¿Qué pasó, Brickman? Ya vengo Hasta lo estás rompiendo A ver Por favor Este de Zahid Préstenmelo Vamos a ir a la segunda caída Cambiamos de artefacto Este, vamos a ver A ver Estamos listos Estamos listos Vayan a que lo arreglen Señor Brickman Vamos a hacer la segunda Segunda caída Y bueno Le vamos a dar A Zahid 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 Todavía no Espérate tantito Zahid Espérate tantito Y este otro Es para Brickman Ya Ya está armado La mitad Me vamos a dar Jez Brickman Mira Ya Las dos primeras líneas Ya están Solo No les digas No les digas Te falta mucho No les hubieras dicho A ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espérate No era este Creo que se lo di al revés No es cierto Este es el tuyo No, pero deshazlo Deshazlo No, este es Brickman Ah Mira, dos Están hechas Y la de hasta abajo Es la que nos falta Ok ¿Están listos? Ok ¿Ya lo decidiste? Muy bien Ahora sí ¿Cómo dice? Uno Dos Tres Venga Brickman No puede Aquí Aquí Y yo mientras como el modelo Con un baile así Para Eso Brickman Casi lo logran Brickman ¿Cómo la llevas a esto? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿No los oigo? No No Ya le ¿Qué pasó Brickman? Ya lo decidiste Lo decidiste más ¡Tiempo! ¡Said! Tenemos Un ganador Pásame Uno de los De los otros No el que se le rompió a Brickman El otro Sí Zaid ¿Te has hecho acreedor A un cubo Rubik Para que sigas Evolucionando Y tú ya Trae acá Trae acá Brickman O sea ¿Qué onda contigo? Oye ¿Y tú? Yo esperaba que fueras Desde Yo pero así era Ah no ya estoy peor Vamos a hacer como que no pasó eso Brickman Entonces el cubo No el cubo no es lo mío Pero con Kai mi hijo Tenemos ese plan ¿Ah sí? A ver si después le damos batalla ¿Verdad? Ah bueno Entonces mira ¿Dónde está Hato el otro? Apáseme ese de acá No pero podemos Podemos echarle ganitas ¿Verdad? Ya vieron que sí se puede Dale este a Kai Para que se ponga También a darle Muchas gracias Y que aprendas Exactamente Enséñale Kai Tú enséñame Kai Y bueno Le vamos a dar un aplauso A nuestro campeón ¡Eh! Zaid Y Brickman Oye 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 Este Yo te Te invito Soy rudo Si eres bueno para cantar Más o menos Pues ¿Por qué no te vas a cantar una rolita? Para que hay desquites El señor Ari Brickman Por favor Compañero Ahí está Gracias Zaid Mis niños Para ustedes El señor Ari Brickman Y mientras ella tomaba La mano de aquel hombre Su interior se llenaba Su interior se llenaba De sudor Y no era por placer Placer de mujer Era por temor A dejar aquel amor Que ahora se escapaba Como el favor Que nunca se paga Y para siempre se borraba Aquella melodía Muy poco faltaba O eso creía Y mientras la gente aplaudía Y mientras la gente aplaudía La ceremonia empezaba Todo el mundo la veía Y ella sonreía Mientras olvidaba Aquel amor Que ahora se escapaba Como el favor Que nunca se paga Y mientras ella se paga Y mientras ella se paga Ella tomaba La mano de aquel hombre Su interior se llenaba De sudor Y no era por placer Placer de mujer Era por temor A dejar aquel amor Que ahora se escapaba Que ahora se escapaba Como el favor Que nunca se paga Para siempre se borraba Aquella melodía Aquella melodía Muy poco faltaba O eso creía Y mientras la gente aplaudía La ceremonia empezaba Todo el mundo la veía Y ella sonreía Mientras olvidaba Aquel amor Que ahora se escapaba Que ahora se escapaba Como el favor Que nunca se paga Que ahora se escapaba Como el favor Que nunca se paga Gracias Gracias Fuerte el aplauso Aquelitos Algunas frases Que tendrán que ir Utilizando A lo largo De una improvisación Así que ¿Qué les parece? Si nos vamos directamente Con los Improfessionals Buenas tardes Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fíjese que traigo yo un problema El problema es la leche Se me cortó Es recomendable Hacerse baños De ruda Y plantas calientes En luna llena Ok ¿Y cómo los hago? ¿Así? Tiene usted que sentarse Y al mismo tiempo decir Al mismo tiempo En que se sienta Y se mete al agua caliente Decir Dime ¿Tú sangras? Dime ¿Tú sangras? ¿Cuándo te sumerges? Baño de hierbas Sí, de hierbas Claro que sí Y hierbas calientes ¿Y cuántas veces a la semana Tengo que hacerlo? Aproximadamente Rosa Rosa Cuando la luna esté rosa Muy bien Ya entendí Hay que tener paciencia ¿No? Permítan Hola Soy la luna Y soy muy rosa Jens la luna rosa ¿Dónde están las almas? Tengo un gran mensaje Para alguien Que se le corta la leche Es para usted Es para mí Es para mí Dígame Hola 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 luna rosa ¿Ya me puedo bañar? Claro Para esta hechicería Necesito las palabras mágicas Ah De un espíritu chocarrero Que anda Que está tocando a la puerta Ah Un espíritu chocarrero Voy a iluminarlo Con mi luz Espíritu chocarrero Por favor Dígame usted las palabras Que viva la vida Ah Gracias Ahora sí me siento Mejor amiga No eres de mi sangre Y pareces mi hermanita Eres la más leal No me dices mentiritas Sí Sí soy yo Tu hermanita Pero ahora me convertí En un espíritu Y vuelo por todas partes Pero yo te ayudaré Oigan Tan chocarrera Tengo otro mensaje Para ti Y tu amiguita La chocarrera Dígame luna Quiero que pongan atención Sí Cada lugar me hace sentir Que estoy contigo de nuevo El problema Es que No Se Casa Siente como Vete a la Ay ¿Eh? Ay No me caso Es por los baños de hierbas Oiga La respuesta Es el amor Es el amor Dios Por supuesto Poético Y en este momento El espíritu chocarrero Se mete en el cuerpo De la persona Que no tiene leche Y empieza a decir Popo 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 Alegría ¿no? Alegría es la que viene Alegría es la que siento El espíritu chocarrero Ay Ay Esto que sientes es Todo Lo invisible Oye Pero eso está lleno de ternura ¿No? Es más bien La paz Sabían que bajo La luz de la luna Si unas personas Que se aman Podrían decirte Decirse sabor Ay Sabor Era la palabra mágica Que expulsa El espíritu chocarrero Arbol que nace torcido Lo agarran pa' columpio Ay Ya decía yo La asiática Pero déjame decirte que Alegría para el corazón Estás lactando ¿Eh? Ese es un milagro Ya no se me corta Dame un poco Ay Ah Yo prefiero meterme E irme Porque está amaneciendo A ver estas Cosas Yo la verdad Es que quiero pizza Después Y niebla ¿Y niebla? ¿Dónde estás Camila? Camila ¿Dónde estás? Tráenos la pizza Por favor Tenemos mucha hambre Pizza Pizza Y queremos Camila Camila Gracias por llegar Aquí está su pizza joven Gracias Muchas gracias ¿No se quiere pizza? Esta pizza es de comprensión Oye Camila Y ahora que eres la reina de Inglaterra Sí ¿Nos vas a seguir haciendo pizzas? Por supuesto Me encanta ser la reina de Inglaterra Y tener esta voz Un poco Aguardientosa Cuando hablo español Así Así se me hace Pero 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 Creo que te pareces Un poco a Barbie Claro Por supuesto Barbie Chocolate Bien Bien Me gusta hablar como Barbie Y decir cosas de Barbie Como Ocaso Genial ¿No? Antes de la luna Llega el ocaso Claro Pero Oh 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 I'm sorry I don't speak Oh 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 I La reina La reina Los jinetes Del apocalipsis Son la onda Hay que llevarla con el chamán A que me dé otro Vamos Vamos Vámonos Vámonos Tremenda participación De Los Improfessionals Con Ari Brickman Y la verdad Estamos muy emocionados Carnal Pásale por favor Ya estamos a punto De despedir el programa Oye Qué bárbaro Oye Oye Excelente trabajo Excelente trabajo Ellos que vienen Filosos Filosos Son tremendos actores Actrices La verdad Es que muy Qué honor Qué bonito Oye Y bueno Hace ratito Estábamos platicando De estos nuevos proyectos En los que andas Pedro Páramo Tiene que ser algo muy bonito Yo pienso que sí Yo pienso que Digo Uno nunca sabe Con las películas Pero Pienso que Por cómo se filmó Por Por el director Por Rodrigo Prieto Por los actores Este Por toda la producción Pues Pienso que va a ser Una película Memorable Y bueno Ahí tuve el honor De participar Este Y también con un personaje Que probablemente Cuando veamos la película No vamos a reconocerme No vamos a saber Dónde estoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que no sea Porque meditaron ¿Verdad? ¿Por qué no apareciste? ¿Por qué no apareciste? No Porque digamos Que también ahí Hubo bastante transformación Y este Muy Muy bonito Un proyecto increíble Y Ojalá que el año Que entra Lo podamos disfrutar Ojalá que sí Ojalá que sí Oye Y Bueno Ahorita que mencionas Este Ojalá que sí Quede bonita Ojalá ¿Qué sucede a veces Con las películas Así que dices No Esta va a ser Una cosa Padrísima Y de repente La ves y Ah canejillo Como que no Uy ¿Sí? Sí, claro ¿Sí sucede? Sí, como con los programas De televisión También O sea Hoy dijiste Voy con el Javi Aquí a TV Más Hombre Va a estar ¿No? O sea Y mira todos los retos Te sorprendiste Te sorprendiste Te la pasaste bien Está mucho libre Está padrísima Padrísima Pero sí Las películas Este Son tantos factores Tienen que estar bien El guión Tienen que ser Un buen equipo Este Todas las actuaciones Tienen que estar Como bien entonadas ¿No? Por lo tanto El director O la directora Tienen que estar ahí Este En su punto Regulando todo Como un director De orquesta ¿No? Totalmente ¿No? Que vienes De la escuela clásica De tu madre Los volúmenes Y el tono Y la afinación Y al final Pues sí No bueno He tenido Todo tipo de sorpresas Donde pues al final Bueno muchas veces También lo que pasa Con nuestro cine Desgraciadamente Es que no se ve Muchas de las películas Que hacemos Pues no llegan A las salas A veces ni siquiera Llegan a las plataformas Es una vida tan corta ¿No? Porque es O sea Trabajar tanto tiempo Para que te pongan Una semana A ver si llegas A la segunda Si llegaste a la tercera Es que te fue muy bien Y bye Y si es que llegas A las salas Y si llegas Muchas de esas películas En las que he estado De las cuales estoy muy orgulloso Pues han salido En la Cineteca Por ejemplo Nada más La Cineteca Nacional Y tres días O dos O si te va bien Pues una rachita De unos tres fines de semana ¿Alguna Alguna peli así Que digas tú Híjole Esta merecía Hay varias Mira por ejemplo Nocturno Es una película Muy especial De un director Que se llama Luis Sayón Nocturno Si algún día Se la topan En alguna plataforma Es bellísima Hay otra película Que es la primera película De un director Que se llama Marcelo Tobar Que se llama Dos mil metros Sobre el nivel del mar Son películas Que nadie ha visto Y que son Muy muy bonitas pelis Y bueno Otra película Que pueden ver Además de todo Lo invisible Es la primera película De Mariana Chennillo Que está en Netflix Ahorita Se llama Cinco días sin hora Y también es una película Que no se vio mucho En salas Pero ahorita está En plataforma Y una peli Bellísima Con el mismísimo Fernando Luján No sé si algunos Algunas lo recuerden Ya que Descanse en paz Descanse en paz Don Fernando Un actorazo Y esa película Es su película Bueno y yo salgo Ahí un poquito Oye carnal Pues ha sido una noche Bien bonita Yo estoy muy contento De que hayas estado conmigo Ojalá esto durara Mucho más Pero bueno Podrás regresar Con que hubiera unas pizzas Podría durar más Podría Pero ahorita pizzas no hay Pero Estamos llegando al punto Llamado Tiempo de stencil Muy bien En ese momento Es cuando Le pedimos A nuestros invitados Que por favor Dejen su firma En este escritorio Como parte de la historia De noche libre Entonces Quiero pedirle Al señor Ari Brinkman Que me haga el honor Donde usted Quiera firmar Hombre Maestro Caballero Por aquí Donde usted quiera Acá Acá Sí mira Mara Escalante Se vio muy hábil Eso Donde tú quieras Sí mira Te Quiero Javi Y aquí le pongo Ari Ahí está Eso Le voy a poner así Mira Ari Brinkman Mi hermanito Mi querido Javi Gracias 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 por haber estado Y bueno Como siempre En este momento Tenemos que agradecer Tú también Como gente de cine Conoces el trabajo Tan importante De todas estas personas ¿No? Que hacen La producción Camarógrafos Camarógrafos Ingenieros Toda la gente Que está En la parte técnica Gracias Gracias Bruno Rubio Gracias Improfessionals DJ Geo Gracias Carnal También Y bueno A la productora América García Sobre todo Alain Ruiz Alain Ruiz En la dirección De cámaras Y bueno Por parte de la Subdirección De televisión A Carlos Quirós A Gonzalo Vidal Y bueno A todo el equipo De radio Televisión De Veracruz Esto fue Noche Libre Esperemos que les haya gustado Mejor no Mundo Joven Presentó Mundo Joven